Hola, ¿cómo están? Como podrán ver, no estoy en mi casa, estoy fuera, estamos en un tratamiento médico y voy a estar aquí un buen rato, así que pues bueno, con lo que tengo haré los Facebook Lives. Y quiero platicarles hoy, grabando el otro día mi cápsula, me acordé de una experiencia que tuve, que fue cuando me eché en paracaídas y la relación con estar presentes. Entonces, fuimos a San Diego, California, todos teníamos muchas ganas de probar echarnos en paracaídas, estaban mis yernos, mis hijas, mi hermano y mi esposo. Total, nos dijeron, véngase a recibir una clase, pues hicimos una clase. No, bueno, nos pusieron en un pedazo de sillón verde roto, de terciopelo viejo, nos pusieron de panza y nos dijeron, cuando te eches en paracaídas, acuérdate nada más de hacer los brazos así, y las piernas así, porque si no el aire te revuelca como te revuelcan las olas. Entonces dijimos, ¿y ya? ¿Esa es toda la lección? Sí, es toda la lección. A la hora que veo el avión en el que nos íbamos a subir casi me infarto, era un avión como de la Primera Guerra Mundial, viejo, viejo, viejo. Entramos y no había asientos, claro, era el único concepto de avión que yo tenía, sino banquitas así, banquitas a lo largo donde te metías así a la banquita, como en horcadillas, te metías a la banquita, y traía yo, cada uno traíamos un instructor cosido aquí atrás, pero así, cosido. Entonces, bueno, pues estábamos bromeando de que traíamos cosidos aquí a los instructores americanos, los hombres sobre todo, ¿no? Llegamos a los 15 mil pies de altura, y abren la puerta del avión, y siéntese el aire, que bueno, el estómago se me sumió. Mi esposo es muy valiente, él fue el primero en echarse, nos dijeron, ya estábamos localizados arriba del punto de aterrizaje, mi esposo se lanza, y Adrián, mi hermano, que le tocaba atrás, dice, no manches, cayó como piano. Entonces, o sea, nos imaginábamos que iba a quedarse volando como en las películas, ya sabes que se queda frente a la puerta del avión y que lo ves flotando en el avión, pues no, como piano. El siguiente fue Adrián, mi hermano, que el avión tuvo que dar una vuelta completa porque perdió el momento de echarse, porque se estaba apanicado total. Total, se aventó. Y después, ya que retomó el avión, otra vez nos dijeron, ahora sí no podemos dar otra vuelta, y pongo los tenis en la puerta del avión, con el aire a todo lo que da, violentamente pegándome el aire, viendo las nubes abajo de mí. Y, bueno, mi mente solamente decía, es una locura, es una locura. Y en la puerta me recuerda el instructor y me dice, Gaby, ¿te acuerdas que cuando yo pase la mano frente a tu cara, es la señal de que tú tienes que jalar el paracaídas? Yo traía amarrado aquí el paracaídas de los dos, desde aquí se manejaba. Entonces yo dije, sí, 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 claro, por supuesto, ¿cómo no va a acordar? Me dijo, después de un minuto de caída libre te voy a pasar la mano en la cara. Bueno, caigo al minuto de caída libre, y para esto, toda la noche, no había dormido la noche anterior, de haber visto el caso de un experto en paracaídas, que no se le había abierto el paracaídas, pensando en mis hijos que se iban a quedar huérfanos, pensando en que estábamos altísimos, pensando en todo lo que nos podía pasar. Entré en estado de shock absoluto, el instructor me hacía la mano así varias veces, no lo vi, hasta que noto que con mucho esfuerzo está tratando de alcanzar con su brazo la palanca para jalar el paracaídas. Y ahí me doy cuenta cuando rebotamos, ahí me di cuenta que no había, o sea, que no había yo visto, vivido, estado en ese minuto de caída libre, y que no había abierto, no había jalado el paracaídas, aun cuando nuestras vidas estaban de por medio. Entonces, bueno, fue hace tiempo esta experiencia, y todavía a la hora de recordarla me acuerdo de veras cómo al día siguiente me dolían donde están aquí las glándulas adrenales, las adrenales, porque un dolor del estado de shock, del estrés en el que estoy, creo que nunca he estado más de estrés en mi vida. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? En que en ese momento que dejé de estar presente, que mi mente estaba en lo que podía pasar, ahora me lo recuerdo, porque, como les digo, estábamos en un tratamiento médico, y hoy fui a comprar unas medicinas a la farmacia de mi esposo, y me dice la señorita, meta su tarjeta, ya sabes, para pagar, y me dice, ponga su PIN. No me acordaba de mi PIN, de mi PIN. Entonces, bueno, ojalá pudiéramos estar presentes como monje tibetano, pero la verdad es que, pues las situaciones nos retan, nos sacan del presente, y pues bueno, tenemos que acordarnos de poner en práctica el estar presentes. Porque miren, nos dicen, por ejemplo, en los deportes, en las disciplinas de artes marciales, nos dicen que la fortaleza, perdón, la fortaleza, la serenidad, y la calma, y la destreza, sobre todo, en un deporte, sobre todo en las artes marciales, vienen de estar presentes. Entonces, cuando no estamos presentes, no estamos, simplemente no estamos. Entonces, cuando estás presente, en cambio, cuando lo he logrado, gracias a Dios, cuento con herramientas, gracias a Dios, he recurrido a ellas en todas estas noches en que hemos estado aquí, y que me faltan por estar, en donde las herramientas me hayan ayudado a regresar a mi centro, a estar centrada, porque si no estás centrada física, mental, emocionalmente, verdaderamente no estás con una ventaja competitiva en un deporte. En un deporte, tú estás 30 segundos adelante, pensando en qué va a pasar, y ahí se te fue la ventaja competitiva. Bueno, entonces, el cómo hacemos las cosas, o cómo estamos ante una situación, es más, es más importante que el qué hagamos. Entonces, si tengo herramientas, como es la respiración de corazón, que hablamos en el curso de la inteligencia, el corazón, que bueno, gracias a Dios que la tengo, porque de veras, gracias, he podido dormir, pero sí me doy cuenta que la mente fácilmente se va al futuro, a las expectativas, al sobreanálisis, al qué tal si, y eso es lo que tenemos que gobernar, y a través de la respiración, regresamos a este punto. Otra vez también de lo que me ha ayudado, es de las sensaciones a través de la piel, por ejemplo, sentir el roce de las sábanas, la comodidad de la almohada, lo calientito que está la cama, el concentrarme en las percepciones de afuera, hace que regrese a mi centro, y cuando estás presente, se borra el tiempo, fíjense, han visto por ejemplo como un niño juega en la playa, o juega con un insecto, o juega con un pedazo de madera, se pueden estar horas los niños, horas, y para ellos no pasa el tiempo, el tiempo se detiene cuando están presentes, yo me acuerdo de Carla, mi hija cuando era chiquita, que jugaba a darle de comer a las olas, y no le importaba si se insolaba, no le importaba si tenía hambre, si tenía sed, estaba metida en dándole arena de comer a las olas, pero se pasó, pero toda una mañana entera, una manera de estar presente donde el tiempo desaparece, bueno, eso es lo que tenemos que lograr, meternos al presente para que el tiempo desaparezca, y la única manera de encontrar esa serenidad, es no en lo de afuera, no buscar que nos lo dé unas flores de bajo, con los de la plática con un terapeuta, con un amigo, con un hijo, la serenidad, la única manera de encontrarla es estar presente, cuando estamos presente, y logramos controlar que la mente no se meta, en ese momento encontramos esa no temporalidad, y ese espacio maravilloso, que hace que encuentres la paz, la tan anhelada paz que buscamos por afuera, se encuentra adentro, y es solamente el estar presente, como le llamamos en la inteligencia del corazón, estar en un estado de coherencia, entras en un estado de coherencia, y la coherencia te lleva a una tranquilidad, a una serenidad, a un pensar con claridad, etcétera. Entonces, entonces, bueno, quise compartirles esta historia que a todos nos pasa, y que todos de alguna manera estamos pasando tiempos difíciles, y que la única manera de sobrellevarlos es estar presentes, no hay de otro, no hay de otro, así que controlemos esta mente, y procuremos estar presentes. Gracias. Leo todos sus mensajitos, gracias. Me he tardado a veces un poquito ahora en contestarlos, pero todos, todos los leo y los contesto personalmente. Gracias. Nos vemos. Bye.